Estamos a favor de un sueño. El sueño de construir un país diferente. Un país en paz, un país justo, un país moderno. Donde los pobres no estén condenados a seguir siendo pobres. Donde desterremos para siempre la miseria y el hambre. De norte a sur, de oriente a occidente. Estamos a favor de un país más humano y solidario. Donde reconozcamos en cada rostro a un hermano. Un país desarrollado en el campo y la ciudad. Desde las montañas hasta el mar. Un país con oportunidades para la juventud. Un país con empleo para las familias. Un país con pensión y respeto a los adultos mayores. Un país unido para vencer la inseguridad. Un país que le dé el lugar que merece a cada familia salvadoreña. Vota por la bandera del FMLN. Trabajamos a tu favor.